Titular en el Barça y en el Madrid también. ¿Estamos hablando para la temporada que viene? Yo lo tengo… Lo veo complicado. Creo que no. Le pondrían porque es Messi. Le pondrían, que es muy diferente. El Messi de esta temporada sí, el de la partida no. Claro, sí, sí. Estoy con José Luis. Este Messi sí, está otro nivel. Está a un nivel mucho mejor que el que ha pasado. Espectacular. En cualquier equipo del mundo, titular. Cuidadito. Pues yo creo… Madrid incluido. Que no. Yo creo que tendría a asumir otro rol. Messi está en este momento como el Messi hace cuatro años. De verdad, eh. Antes del bajón y aquella racha de melancolía. Más fresco, más alegre. Seguramente porque hay un Mundial. Sí, es por el Mundial, pero yo creo que no sería una buena idea. Si la idea se produce, además del Mundial, la motivación de jugar al Barcelona, Messi jugar al Barcelona titulado, vamos. Sí, sí. Después del Mundial, no sé, pero está preguntando Alex ahora. No, bueno, a ver, ¿cuándo llegaría Messi? Pues el año que viene. Un junio. Hay que sumarle, claro, sí, un año más. Claro, pero ahora mismo… Bueno, ahora. Sí, después del Mundial ya no sé cómo va a estar de alegre y de preparado. Pero ahora, vamos, titular indiscutible. Yo creo que sí, que sería titular porque además ha sabido reinventarse y seguir explotando sus cualidades, sabiendo que físicamente puede verse un poco mermado ya, pero sigue siendo indiscutible. Ana y Nico. Pues igual. Yo, la verdad, a ver, es que es Leo Messi. Yo no lo veo sentado en el banquillo del Barça. Yo sí lo veo titular. Titular no. Titularísimo, yo creo que sería el Camp Nou. Está bien. Bueno, si te acabas.